Termine su día bien informado. Somos Alfa Noticias. Siempre con imparcialidad, veracidad y profesionales comprometidos con la sociedad. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche y de 8 a 9 de la mañana. Porque este es el verdadero rostro de la información. Alfa Noticias. Alfa Noticias.